No te preocupes por mi ahora, ya estoy bien No me importa tu mente, ya salvo a hablar No te preocupes por mi ahora, ya estoy bien No me importa tu mente, ya salvo a hablar No me importa, ya salvo a hablar Ya está todo If she bad I might have to get a taste Whip go through my ass That I'm on a chase I don't think they're running At my pace Welcome back everybody To Keepin' One Honda We got some very special guests here We got JJ Sus intimidantes Yes So we got two wonderful guests here We got first of all That main guy The head dude And then we got One of his running mates His best bud Jesus How are you guys doing today? How are you guys doing tonight? Bien, gracias, bien ¿Ustedes? ¿Cómo están? Pretty good Chilling, chilling Can't complain Muchas gracias neta Muchas gracias por invitarnos Me siento halagado La neta Muchas gracias Hey, no problem Hey, thank you for taking the time I know you guys are very busy I know you guys have a lot of things And just to let the viewers know This is gonna be a Multiple Multiple Not multiple A double language podcast Double language podcast Bilingual 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 podcast Do you guys want some What? I got some what? We got some What? So This is gonna be a bilingual podcast For anyone that does not speak any Spanish We are gonna have the Automated comments Automated YouTube We're gonna trust YouTube Yeah They're gonna get it all down But Yeah, they got it They got it They're pretty good Yeah So We want them to feel at home And comfortable So they're gonna be able to Speak and be their natural selves That's all we are This is one hondo So we gotta keep it like that Keep it real We always keep it real Alright So We do wanna have the The first The first question Just to start It's all good Y'all pass June Okay, so How'd you guys start up With the name of like JJ y sus intimidantes Like it could have been like Anything Like any other name For example But why'd you guys Come up with that Specifically Nunca si Neta, que bueno que me preguntaste Porque Mucha gente me pregunta lo mismo No así Y pues tengo que darles una historia No, it's a long story Long story short Cuando yo empecé a tocar La primera vez O sea, yo empecé de juego Pues de juego O sea, nomás quería aprender A tocar la guitarra Entonces Yo vivo Soy de Naco Naco Sonora Entonces hubo unas fiestas En Naco Y un señor que se llama Tímido Le dicen Tímido No se llama Tímido Son José Alfredo Salud para José Alfredo Ahí de los primeros Que me ayudó a Pues estructurar el grupo Entonces El señor tenía una tocada En las fiestas En estas fiestas De hecho Y me acuerdo que Me dijo que se le habían salido Los integrantes Yo y mi hermano Son los que empezamos así A tocar Mi hermano Entonces ya nos invitó Y me dijo Eh, mi hijo Avientense Avientense Dijo con nosotros Nomás para sacar el jale Y agarrar la ferecita ¿Entiendes? Ok No, Simón Le dije Pues yo bien contento Yo no sabía O sea, no sabía tanto Robando, ¿no? Una diarrola, güey No, en serio No sabía casi, güey Y sí, nos aventamos Unas dos semanas Ensayamos, sí Y ya nos aventamos Entonces el nombre viene Porque el señor Pues le dicen Tímido Es como shy en inglés, ¿no? Sí Así le dicen Muy buen músico el señor Entonces Pues te das cuenta de burla Me lo dijeron Una vez estaba yo comiendo Y me dijeron ¿Qué onda, JJ? Que le vas a poner Los intimidantes Me dijo Y ya como que me gustó el nombre Y busqué en línea A ver si había grupos Que se llamaban intimidantes Y ya no había Ah, dije pues Le voy a poner grupo intimidantes Dije así que sé qué Los intimidators Eso Así empezó Así empezó Jesús es muy intimidante Chuki chuki bomba Chuki chuki bomba No, no Así empezó A ver si cuentas Fue de burla el nombre pues Y ya pues Pues al pasar de los años Ya se salieron todos Con los que empecé yo Ya empecé el grupo Ya cuando lo agarré en serio Así que me salió Ya Que lo agarré como de trabajo De más De más en serio Pues ya Ya es cuando le puse JJ y su grupo intimidante Porque me dicen Bueno, para los que no me conocen Yo soy JJ José Hernández En ese tiempo Pues cuando andaba Haría el camacho Que andaba pegando Y el macizo Ya dije pues Le voy a poner así Más o menos Me voy por ese Por ese rumbo Y ya le puse JJ y su grupo intimidante Así se quedó hasta ahorita Así Ok Eso es bien Entonces ¿Cómo se conocen a los demás? Porque especialmente Donde tú dices Que eres de Naco Sonora Y como Agua Prieta Y Naco No son tan próximos Bueno, como una hora y media ¿Verdad? Como alrededor Sí No, 40 minutos Sí, más o menos La pataca es tú La pataca es tú Pero como ¿Cómo se conocen a los demás? ¿Es de Oh, solo para que ustedes Saben No, esta no es La banda completa Aquí Estamos perdiendo Un nuevo miembro Así que es JJ y su Intimidante En vez de Intimidantes Salud para el trapero Que siempre andan trabajando En la pescadería Y el compa ahí Siempre Entonces ¿Cómo se conocen a los demás? ¿Es de Como ¿Verdad Amén Música ¿O es de Como ¿Verdad Con un amigo Mutual ¿Cómo ¿Cómo funcionó? Pues ahí te va Ahorita que mencionamos Al compa trapo Salud Para el compa trapo Pescadería Peñasco Ah, sí Bien barato Sí Este Pues fue Por un amigo Exactamente O sea De cuenta Fue porque En el tiempo Del cover Cuando no Dejaban pasar a la gente Con visa Para acá Para la frontera Este Pues este vato Estaba batallando Porque este güey Siempre iba a tocar Para allá Para Phoenix Siempre sus trabajos Han sido para allá Que Tucson Que Phoenix Y pues no tenía Armonía en aquel entonces Y pues un día Lo conocí Este vato Nomás ahí En una tocada Fui nomás ahí De A ver que se miraba Te enamoraste Sí güey Te enamoraste Dile la neta Chato Chato Bueno pues Termina de platicar Tú Termina de platicar Tú Bueno Disculpa No Y ya O sea pues ya Lo conocí El morro Y luego pues quedamos En Simón Pues una vez Me invitó a tocar Y ese Pues yo estaba medio Verdezón Y por la vez El morro Me dio chance Y ahí pues fui aprendiendo Y todo el pedo Y pues Que andábamos Eso fue que hace como Pues el cobió Hace como unos cuatro años Ahora va en mi versión Como lo conocí Así Así estuvo Pero el Sarmiento Lo conocí El Jorjito El trapero Pues siempre Lo había traído Este morro En las pedas Pues en la borrachera Yo siempre lo miraba Con él Y una vez Me dijo Me voy a dar a mi compa Me dijo Para las tocar No pues tráete Le dije Está bien Pues ya Dándolas ahí La tocaba Pues ya lo camaré Y no Que yo toco armonía Que le chingamos No pues Simón Pues Y luego después Lo agarramos de staff Andaba staff con nosotros Básicamente Levantando las bocinas Y eso Sí de bajita De bajita Ahí empezaste Simón Ya cuando empezó Y ya cuando pasó Lo del COVID Le dije Ey güey Ponte las pilas Porque necesito una armonía Necesito alguien que toque la guitarra Y sí Nos pusimos a ensayar Y ya Pues siempre tocamos Como que un año Siempre Así de Pues sí pues De plantilla Todo lo que duró Sí Todo lo que duró Sí El trapero llorando Y agarrando la merda Sí Sí güey No tuvimos En ese año Tuvimos unas aventuras Bien Así Pura mamá Pura babosa Pura mamá Ahí le vete para allá Porque habla de mujeres Y como Oh Esa es una cosa Que me he notificado De las chicas Oh Esa es una cosa Que me he notificado De ustedes ¿Verdad? 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 La neta La neta La neta La neta No ensayamos No ensayamos La neta No ensayamos Nada No seas mentiroso La neta No ensayamos Nada Nomás En las tocadas Ahí era guayo Bueno pues No pero Pues nomás Es puro tocar Así Y pues Puras ideas Puras así Platicar Vamos a hacer esto Es que Es que Dese cuenta Básicamente Como ustedes dos Que hacen esto Pues te acoplas Ya más o menos Sabes No pues Este vato va a decir Lo de tocar Pues cada quien Tiene su estilo Entonces dicen Ah pues Sigue esto Y así ¿Me entiendes? Ya nos vamos acoplando Sí, pero te acoplando Exactamente Ya no es tan Como se puede decir Así Que sea tan crudo Así Pues ya vamos A lo que vamos De derecho Así Ok Es cool La verdad La verdad Desde que yo era un niño Siempre me gustó Así la Cantarnos Y andar así Cantando Cuando estaba chiquito Pues mi mamá Siempre me traía En las tiendas Y a la gente Que me conocía Me decía Eh, canta una canción Y me ponía a cantar Así Como en aquel tiempo Andaba en el grupo bronco Bueno, eso Hace mucho Y yo me ponía A cantar canciones de esas Y siempre Ah, que el morreto canta El morreto canta O así Pero yo Yo siempre Me fui más por el lado Del deporte Me gustaba mucho El básquetbol De la high school Desde la junior high Para la high school Todo el tiempo Jugaba Puros deportes Nunca me enfoqué En la música Malamente No, porque si fuera sido Siempre A lo mejor anduviéramos En otra parte Pero Básicamente ¿Cuál era la pregunta? Ah, estaba tirando Sí, así Así empecé Así empecé yo Por el amor a la música Ya cuando Pues ya me casé Este Mi pareja actual Ah, como que Tenía un putero Mi pareja actual Este Su familia Tenía Tiene Músicos Pues en la familia Entonces ya Cuando entré yo ahí A la vista Y dije Que machine Que suave el grupo ¿Entiendes? Tener a andar en la música Y todo ese pedo Entonces ya Pues ya cuando le dije A mi hermano Eh, hay que empezar A ensayarle Una guitarrita Así Y lo chistoso Porque ella Pues mi esposa Siempre No, decía Pues ya estás muy grande Tú, me decía No vas a aprender Ya tenía Veinte años Más o menos Diecinueve años No vas a aprender Y como que Me pegó en el cora Y compré una guitarra Y dije Voy a aprender Y dije Y sí Como en unos pinches La culpa de esto La tienes tú Una y el día Te puede decir Unas tres semanas Ya andaba Así armonizado El Ya me sentía Macizo La verdad Puro trini Se toca la guitarra Y ya pues Fui con ella Y mira Le digo Aprendí a tocar Un poquito Y luego Quise cantar una canción Tú sabes Si de porción No voy a estar culero Y dice Pues antes Imagínate ¿No? ¿Y qué te dijo La Nayeli La neta La neta ¿Qué te dijo La neta Toca muy bien Pero Espérate Espérate No El amor Sabes que viene El vergazo Pero el otro No Toca muy bien Pero Me dijo La cantan No Me dijo No se va a ser Pues otra Me hace cuenta Pues Si me dolió La neta O sea Ella pensó que no Pero Pero si me sentí mal Yo pues me fui para la casa Bien aguitado Acá Realmente mi nana Putazo No Le dije Mi nana Tengo que aprender a cantar Le dije Porque la neta Me dijeron que no No mijo Tú échale ganas Y si Al momento O sea Pasaron unos meses Y como todo Pues practice Mix Perfect Perfect So Ya empecé Y pues la neta Desde ahí para acá Pues ya Pienso Que ya aprendí un poquito Así Así básicamente Sí Así fue la Amor por la música Porque así empecé Empecé tarde Pero Pero pues siempre lo quise ¿Me entiendes? Y ya Ya pues Ya lo agarramos más en serio Un poquito Sí No en el baño Olvídate Sí Soy infiel Oye Bici Rola bien macizo La neta Y como tú Jesús ¿Dónde encontraste tu amor De la música? Pues a mí también Es como el igual No No Pues a mí también Igual Pues también es de morrito No más que a mí No me compraba Mi primera guitarra Como esto Bueno nunca me la compraba Me la terminé comprando Como hasta los 15 16 Por dos Y ya de ahí Empecé a tocar Y pues Ya no paré La neta Pues que son como unos Nueve años Tengo tocando ya Pero Fue la guitarra La neta Fue la guitarra Y no con otro instrumento De cuerda Pero Hasta ahí Pero igual también O sea El amor a la música No sé como que ya lo trae uno Pues a mí siempre me gustaba Mucha música Uy Yo escucho todos los géneros Todo 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 así Por igual Y la neta También igual Y pues Si yo la oportunidad Con esta Y la neta Que Si estoy agradecido Que Ya Bésame We Move the guitar Out the way Um And like It must take a lot Of confidence Because I feel like Everybody loves music A different type of way But how are you guys Able to Express yourselves And express your Individuality Because a lot of people Like to mimic music Because a lot of people Say Mimicry Is like The biggest form of flattery How do you guys Find your own sound In such a Like Like a Hardcore market Where Everybody competing For the next spot Where do you guys Find your sound Hace cuenta El grupo este Es así como de Más que nada Ambiente We Por ejemplo Yo siempre Cuando yo armé el grupo Siempre dije Quiero que este grupo Sea de Pa que te den ganas De bailar Puro de madre Puro de madre Vas a una fiesta Y a veces Está un grupo Tocando Y estás tú como que Ok Corridos No pues también Los corridos Me gustan mucho Pero pues también Quieres bailar Pues y a veces Que hay morros Ahí que quieren sacar A bailar Otras morritas Y no se animan Pues Estabas esperando Una rolita buena Entonces Dije No dije yo Cuando voy a una fiesta Quiero Ambiente Quiero Entonces ya me basé En eso Y pues mucha gente Gracias a Dios Más en Phoenix Tucson Todo eso Le gusta mucho El desmadre Entonces Les encanta Que vaya Que se haga un cagadero En la noche Pues tú sabes Ya que se ponen A bailar Y todo Entonces Se prende la raza Me fui mucho Por el ambiente Entonces Cada vez que grabamos Un video Hacemos grabaciones Casi tratamos De que sea así Más de Alegre Pues que sea todo No, no, no O sea Si tenemos roles así Románticas A mí me gustan mucho Las románticas Pero Más por lo musicalmente Que es el El ambiente Siempre que ponemos Un video así Que A la vez Sí, algo bien Tranquila Y sí Y eso Me lleva A mi siguiente pregunta De que Ustedes hacen Algunas performances Quiero preguntarte ¿Qué eran Los nervios De performar Para la primera vez Live Y de grupo de personas A parte O Pues Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo La primera gig Que yo he tenido Con este Llego Yo estaba tan nervioso Que la noche Neta Estaba Era una cosa Pues tú sabes Igual cuando haces Un podcast Como nosotros Nos aventamos Un podcast Nosotros También Es diferente El ambiente El público Y luego que Se te quedan Viendo todos Así Porque Eres nuevo Estás haciendo No Neta Que Sí Es como un ejercicio Tienes que practicarlo Para que se te quite Ese nervio Porque Siempre Cuando hay mucha gente Si tienes un tipo De inseguridad Pues dices Que le irá a gustar No le irá a gustar Y luego Sabes tocar Pero al momento Que te gana el nervio Te quedas como que No sé qué hacer No sé qué hacer Pero Yo pienso que sí Salió bien Pues Nos pagaron Sí No fue bien Gracias a Dios Ajá Sí Y Mi otra pregunta Fue ¿Cómo Tienes que conectar Con el público Cuando estás haciendo Una performance ¿Cómo Tienes que Tener a la gente A dancer O Tener a la gente ¿Cómo Tienes que conectar Con el público Que estás performing Para? Pues Pues lo mismo Entiendes O sea Dicen que yo Soy muy 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 Hablando en el micrófono Pues siempre Agarro el micrófono Y no me callo Pues Eh Seguimos avanzando Y que Eh La morrita se quiere bailar Jaren morrito Y que la saca a bailar Que onda Está soltero Y Y empezamos a Ya cuando vemos Que de plano La gente Está batallando Para bailar Como traemos Pues gracias a Dios Inalámbrico Nos metemos Con el público Y Eh Vámonos Vénganse a bailar Con nosotros Nos ponemos a bailar Y a huevo Nos hacemos bailar ¿Quieren o no? Y Ese pues es una parte Muy importante Siento así Como de lo que le gusta A la gente del grupo Pues o sea Que llegamos nosotros Y Es como que Si no hay Si no hay Festa antes de que llegáramos Llegamos nosotros Y nosotros armamos la fiesta Pues nosotros sacamos a la gente Acá Pues traemos el Inalámbrico Como dice mi compa aquí Y agarramos Nos metemos ahí Acá Y la gente Vamos a bailar Y luego Unos shots Y O sea Y así Pues me entiendes O sea Tratamos como de conectar Un poquito con la raza Pues en el mismo ambiente De la fiesta De la peda ¿No? Porque al fin y al cabo Es el trabajo de uno Pues uno va a hacer El ambiente Pues la fiesta A entretener Sí también depende Depende de la fiesta Porque hay fiestas Que también Pues hay gente mayor De diferentes edades Tú sabes Si quieren canciones Ya viejitas Y ya nos vamos por Depende de la fiesta También tiene mucho que ver Para conectarte con alguien Pues ya No sabes que Mira a estos señores Les gusta pues Bailar música rancherita Pues ya nos vamos Por la rancherita Sí pues obviamente Vamos a llegar Tocando un cepelio ¿No? Somos ricos así como ustedes Que andan así pues Que lo tumbado Así pues tratamos De sacar una que otra Rola tumbada O así ¿No entiendes? Depende de lo que le gusta El público Ahí te das cuenta Pues ya que estás ahí Tocando Ok And like One thing that We did notice is like You know You guys have Family and like Loved ones And how How do they keep you Like evolving How do they help you Evolve in music Because you guys Probably had songs When you guys Were a lot younger Of course you guys Are still young now So don't worry No you guys Are like When you guys Are a lot younger Your music changes How does your family And everyone around you Influence that ¿Vas a contestar tú o yo? Pues fíjate que eso Está bien curioso Siento que a lo mejor A ti te duele verga Fíjate que a lo mejor Si dejes un poquito La pregunta más hacia Como que el apoyo Que recibe uno Cuando recibe empezando Porque a lo mejor Eso en mi caso Si se me hace algo Así como interesante Porque ya sabes que Agarra la guitarra Y pues obviamente Al principio Se va a escuchar Bien culero Pues tú sabes O sea que la vas a agarrar Y tuin 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 Y o sea Chale para la rata Que te escuche O sea así O sea Algo mal Entonces pues obviamente Al principio Si están así O sea pues como los comentarios No de Cállate a la verga O de Salte por fuera Y la verga Pero ya pues Llega un punto donde Bueno no No quiero explicar eso Todo bien So good So good Bueno yo en mi caso Yo en mi caso Pues Recordamos ese pedacito Pues si Que como dices tú Pues tenemos familia Tu sabes Mi mamá y papá Cumpleaños Navidades Año nuevo Y la música Pues te quita muchas cosas Muchas veces Cuando yo empecé Pues si tocamos Todos los 24 25 Ahorita Ahorita ya pues Tenemos como unos 3 años Que yo le digo A los morros No sabes que Pues ya el 25 Como tengo niños Le digo Toquen ustedes Y que se sale Jale por otro lado Pues está bien Pero ya me trato De quedar con ellos Pero antes si Antes del cumpleaños Del niño Así no Pues yo me iba a tocar Y le decía Pues lo hacemos otro día O sea no pasa nada Pero si es muy difícil Y que tengas una Una pareja Que te apoye en eso Es también Está muy difícil Porque No te dejan No y por qué vas a ir Y ya quiero ir A la hora que llegaste Tienes dos días Que no llega Que onda Que está pasando Who's the girl Si pues Porque vienes chupeteado Y que se ve No fue el salmiento La vez se puso colorete Si pues o sea Cosas así ¿Entiendes? Y eso aporta mucho Al músico Que tengas una buena familia Que te diga No sabes qué Puedes ir Y a la hora que llegas No hay pedo ¿Y cómo ha afectado A ustedes mentales? Como donde ustedes Están como ¡Feliz! Estoy poniendo todo este esfuerzo Pero no estás capaz De fully reach El nivel que quieras ¿Cómo ha afectado A ustedes mentales? ¿Tú dices Musicalmente Sí güey La neta sí A veces digo yo Hijo de la Quisiera tener Una oportunidad Sí pues más arriba Pues que podamos andar Pero pues es que Está bien peleado Ahorita la música Es muy difícil Quedarte arriba Pues y Todos los músicos De aquí Colegas y todos Saben que Que puedes Invertir un chingo Y puedes tener La mejor producción Y todo Pero A veces que llega Un morro en TikTok Y te gana güey Con una rola Tocando la guitarra Y goes up Y así está ahorita Sí no se sabe O sea aprendes Como que Dices no aguitarte Just keep going Keep going Que va a llegar Tiene que llegar Un momento Has to Tiene que llegar Una oportunidad A ver Esperale Si no llega Pues aquí andamos Aquí andamos Para tocar los domingos Salud Y quiero preguntar ¿Cuál es el proceso de escribir Especialmente Con un grupo Hay tantas ideas ¿Hay nuevos bloques O qué es Un movimiento Con las liricas originales Y todo eso Bueno mira Este voy a decir Que se las aventan todas Sí las producciones Sí que hacemos Que son canciones mías Para escribir así Hay rolas que he tardado Cinco minutos Diez minutos Hay otras rolas Que sí me tardan Dos, tres días Porque como dices I get into that Mental process That I can't I just can't Think of nothing else Pero básicamente Primero yo así Como que una tonadita Si se me viene una tonadita Oye esta chile Y me la grabo en el teléfono Luego agarro el teléfono Y tal Y luego ya nomás Le meto letra O a veces La letra la tengo Y ya nomás Estaría suave Para esta tonadita Que ya tengo guardada aquí Así Así como más o menos He compuesto Las canciones que tengo Ahí en En las redes sociales ¿Y hay otras oportunidades? ¿Cómo buscas otras oportunidades? ¿Es como por ejemplo Ustedes performan en Phoenix O en Tucson O algo así ¿Cómo buscas esas oportunidades? ¿Tienes que al menos Get a call back Al menos? ¿Cómo funciona? Pues específicamente Te puedo Dar un ejemplo De una de las veces Que tratamos Como de llegar Un poquito más de audiencia Este Fuimos a una convención De músicos en Las Vegas Pero pues Ya sabes que uno va O sea ¿Cómo te explico? O sea Íbamos supuestamente Proporcionar Íbamos a promocionarnos Y la vega Pero Pues no por pedo Pues nomás Fumamos Nos tiramos de borrachera Sí Para la fiesta ¿Me entiendes? Entonces Lo intentamos mucho Pero Sí o sea Sí buscamos como La promoción Pues igual Por las redes sociales Igual también Pues tenemos las tarjetas Y cosas así Por el estilo En las tocadas Que sí nos preguntan Bastante O sea Sí La buena La buena Bueno O sea Lo bueno de todo esto Que siempre nos piden Oye Pásame tu número ¿Tienes tarjeta? Ya cuando te dicen eso Es porque pues Básicamente Si les gustó ¿Me entiendes? Entonces Siempre que vamos a tocar O no nos piden O no nos piden Siempre andamos Tirando tarjeta Eh compa Pues si se lo ofrece Ahí está Ahí estamos disponibles Y si les sigas O sea Más o menos así Sí pues no está De más Que te puedan contactar Sí mon Y sí sí Así es como sale más O haz de cuenta Hay un grupo de músicos En Phoenix Y subimos como Pues estamos subiendo videos Así en vivo O oficiales Y ya Eh cobramos tanto Y así la información Y todo ya Así es como nos Nos contacta la gente Hemos Y la neta Pues yo creo que De ese grupo Hemos salido a tocar Lejos siempre Hemos ido a California Hemos ido Para Lake Havasu Saludos para la gente Lake Havasu Lake Havasu Lake Havasu No ese Ahí está Ese pueblo Está bien Machine Eh Hemos ido a California Hemos ido A California Y a California ¿No? A California Yo creo que Es lo más lejos Es lo que hemos salido ¿No? Sí Fíjate de hecho Este año Este año Un cliente Me preguntó Como desde enero Si pudiéramos ir Para allá Para el lado De Nueva York Para allá Fíjate Me pidió esa información Cuanto Los vuelos Y todo el rollo Pero pues Ya creo que No se va a hacer Pero O sea Yo pensé que era muy bueno Tú sabes Al verlo Nomás ver los videos En YouTube Le va a decir Eh cuánto cobre La chica Es bastante bien ¿No? Sí And I also saw That on YouTube You guys had You guys posted Your I think I think your first Music video And it was It was about Around five years ago I think I think if I Correct me if I'm wrong I think so Yeah The one in Old Bisbee In Bisbee Yeah That's our first That's your first Music video Huh Yeah And I just want to ask Tranquilo Tranquilo I just want to ask you Like how was that Entire like Filming process for you Like Was it like Oh like Was it like Nerve wracking Or was it like Easy Because I I didn't see That it was With a filming company Yeah 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 Son mis compas de Epics Saludos para la gente de Epics Agoprieta Sí Son Son los Amigos míos Que siempre Todos los videos Casi me los Me los han grabado ellos Pero no O sea Ya en ese tiempo Ya andaba más o menos En la música Pues ya tenía rato Y ya no hubo tanto Como sé la primera vez El video Sí como que Voltea para acá Voltea para allá Porque no sabes Pero nervios casi No Estuvo bien chilo La verdad Porque Las escenas que nos tomaron Así En las partes Donde nos pararon Así Pues no fue muy difícil Porque ellos saben Su trabajo también Entonces Mira vas a hacer esto Esto y esto Y ya Ya sabías que hacer Estuvo bien suave Ese proceso La neta Bien machine No fue en un día En un día Lamentamos Creo que fueron Unas cuatro horas Yo creo Porque fue rápido Pues como el muchacho Ya saben Pues ellos No sabes que Mira vamos a ir aquí Y aquí Y hacer esto Y el otro Y se fue Sí lo planeamos Como una semana Porque fuimos Al restaurante La roca Creo que se llama Y ya preguntamos Permiso para entrar Y ya más o menos Yo le dije Mira la canción Y esa canción Yo la escribí Y esa canción Dice así Así Y así Y ok Pues vamos a llevar Una muchacha Y vamos a hacer Esto y esto Y ya Y ya después Te besas con él No No me besé So Ok So you guys like To go out of town And perform A lot of different places What was your most Out of pocket experience You guys Like You guys had The most out of pocket Where like The next day Or in the moment Itself You're like What are y'all doing Damn I mean Shit Es un poco Inapropiado No no Ey Be one hondo That's what the podcast Is for There's a lot There's a lot La vez que besamos A los ¿A quién güey? ¿A quién? No sé Joto mijo A ver una experiencia Tú dices así como Con culera así Gacha o De curas o como Porque neto Tenemos un chico No es que Pura mamá Ey we got the time Which everyone you wanna You wanna give us Ok make it the worst one Ok la peor es Güey la de la lechuga Güey la de la lechuga Carnal Ah ok La de la lechuga Eso estuvo bien curado No güey Eso estuvo bien curado Y bueno No vamos a Todos los tráenos Pero vamos a Fuimos a tocar Los necesarios Como siempre No sé Allá nos invitaron El compa ¿Cómo se llama? El Henry El compa Henry Nos invitó Y llegamos a tocar Y en un salón El mejor saloncito Yo creo De el lechuga Está bien bonito Ahí va Que se mira Todo el puente La onda Está bien bonito Bueno Long story short Fuimos El compa Trapo El Rafa El Rafa fue fue eso ¿Tú no fuiste? No no sabes Yo no fui Por trapo el Rafa Yo y el Josecito Saludos para el Josecito A la gente de mesa Y pues empezamos a tocar La primera tanda Los clientes Eh quiero que tomen Y le dijeron No pues si mami güey Y nos llevaron shots Nos llevaron shots Son los buenos Son los clientes chilos No no güey Pero así cuentan unos shots así güey O sea Y luego grandisito El botecito Degenerado el pedo güey O sea algo Y así empezó la noche Verán los videos que me mandaron Al rato ese día güey Hay unos videos bien salvos Yo por eso me las sé La neta güey Pero eso es Entonces empecé Y luego no pues que cheve Nos llevaban Pues traigan unos cheve Nos llevaban unos tarros Tú sabes los Para servirte la cerveza Entonces decíamos Shot shot Y uno Se tomaba todo el tarro güey Y nos traían otro Shot shot Todo güey Todo hasta arriba El La tercera tanda La tocamos yo Y el tubero nomás El trapero Mi otro Mi primo Estaba tirado en la mesa así güey Estaba tirado Y nosotros lamentamos La tercera tanda La cuarta se levantó vomitando Y el Josecito lo tenía Como Como papi Era así atrás güey Era como el stand Así de morro güey Ya sabes Guitar Y mi cousin Estaba tambaleando así Se acabó la fiesta Y dijeron No pues Vámonos al after Vamos a apagar otra hora En el after Pues ahí estamos Para el after Y ya mi Jorjito se pone bien bélico Pues se pone bien Bien terco Así Bien pesado güey Esa es la ferrafter Esa es la ferrafter El original a la verga Y ya Y ya nos metimos Es cuando dice Eh Andabas con la morra ahí Que le dice Josecito No güey ¿Cómo dijo? Es lo que hay el morro ¿Cómo dijo? ¿Cómo decía? Pero cual Buenas del video Estamos en la ven güey Así nomás el morro Te decía Te acuerdo Bueno Entramos a la casa güey Y el El Que nos contrató Bien buena gente El vato le valía madre Eh Hagan lo que sea Si el morro No hay pedo Pues mi primo Agarró el refrigerador güey Sacó una lechuga Y la tiraba en el piso Acá güey Just random shit Like What the fuck O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué sacas la lechuga Del refi y la tiras? Y hoy el rap Estábamos bien pedidos también güey Entonces pues ya Bueno Pasaron chingos babosadas Ahí güey Ya nos quedamos dormidos Nos quedamos dormidos Entonces en la mañana Que nos levantamos Todo vomitado El trapero El sillón güey Techo cagado güey Al modo Sí güey Qué culero Tú sabes güey Veníamos para atrás Con una cara de cruz Horrible güey Horrible Horrible güey Estuvo en machine la neta Yo creo que esa es una De las acá ¿No? Sí es una de las que Si podemos platicar Más o menos La verdad que se nos puchó la llanta Estuvo bien feo güey Ay carnal güey Ese sí Este vato güey Verdad que es ahora güey Te lo voy a platicar esa güey O sea porque esa no estuvo Out of pocket Which is fucking like Bad look O sea estuvo bien culera güey Venía yo así güey Acá y lo veníamos hecho verga ¿Por qué? Porque íbamos tarde Como siempre Tarde, tarde, tarde Al modo güey Este grupo siempre Andamos tarde Sí güey Siempre Rigor Entonces Veníamos hecho verga güey Como 95 güey En la pinche sabana ¿Te acuerdas? Romanino esa Parecita güey La extraña Veníamos hecho verga güey Fue acá a la verga Y De la nada güey Me acordé lo que había soñado Esa noche güey Y ya se cuenta que volteaba A ver al José Acá le digo Y le digo Al José nomás lo volteaba Eh güey ¿Sabes qué soñé? Y le digo güey Ah sí cierto Sí cierto güey Soñé que nos metíamos Un putazo le dije Y pues en aquel tiempo Era bien común Porque viajábamos Viajábamos un chingo Pero haz de cuenta Que hasta nos íbamos Los viernes güey Desde viernes hasta domingo güey Ataloneando machine Y No mames güey Le dije eso Y como a los Neta como a los 5 10 segundos güey Pum Nos reventó una llanta güey De atrás güey La del lado del piloto Acá La verga Esa madre Nomás viene el José Si no se hacía acá Frenale Dale tu cuerpo A alegría La verga Venía güey Tranquila güera Tranquila No No mames güey Me cagué güey Neta güey Le digo chale güey Y Total güey Llegamos a Bueno pues ya valió verga Ya nos paramos güey Pinche llanta reventada Y este güey Se puso a hablar A la aseguranza güey Pues Stay from you suck Stay from you suck Stay from me to la verga Neta Pues a que buen árbol se arrimó mi compa Que ahí nos tuvieron neta como unas dos horas güey Dos horas pasaditas güey Esperando la aseguranza güey Neta güey La raza de la fiesta Creo que era una quinceañera No o algo así Pero como era tiempo de COVID Fue en una casa güey Así es Y pues Pues tenemos que llegar temprano Pura verga güey Llegamos como dos tres horas después güey La raza bien Castrada güey Pues total que estuvieron aquí por nosotros güey Porque la aseguranza nunca llegó Fueron acá Y Llegó el vato en una pinche Silverado Esas cosas acá tumbadas güey Güey Mi compa no tenía papeles güey No güey Bien putiza güey Venía pedo güey Venía pedo güey En la silverado tumbadita güey Neta carna Como unos 110 105 millas por hora en el free Güey güey Eso Verga Abogado güey Nosoté con el sonido atrás güey Lo poquito que pude meter En la calle con unas bocinas aquí Pegadas en el cico atrás güey A la verde Y ellos cagados güey Neta güey No mames güey Ni un chota güey Ni nada güey Ten chivato neta Como tienen suerte Y no fue muy bien esa noche ¿Te acuerdas? No pues tomamos seis horas A la verga todavía Si fuéramos empezando temprano Fuéramos tocando fácil Fue unas nueve a la verde Fue unas diez horas güey Y ya Y esa vez nos dieron un chingo de tips ¿Te acuerdas? Que nos pegaban Sí güey Nos pegaban así dinero En la tuba Todo estuvo bien machín La neta De lo malo no Pero luego deja tú Otro día ¿Te acuerdas? Ahí anda el video Cuando estábamos llegando Bien pedo Llegamos a contar los billetes Al hotel Acabando nos quedamos Parecíamos putas güey Acá sacándolos de uno Así Acabando nos quedamos Y los vamos a agarrar Sí vamos a agarrar Un McDonald's Güey neta güey Ese güey Ese todo fin de semana güey Yo creo que cuando se cogió Unos diez Jotos güey Antes de ir esa vez güey A la verga neta güey Una suerte canal de perro güey Neta güey Algo malo con esta güey No ordenaste tú güey Sí güey Todavía me acuerdo que llegué Con los tips y la verga Me voy a comprar comida Y la verga Si moncana pues la pedí güey A la verga me quedé dormido Agarró una bolsa Un Uber Eats güey Está la comida fuera güey Como 30 bolas güey Por un pinche combo bien culero Del Wendy Y te lo comiste todavía Ah sí güey Lo dejaron allá afuera güey Neta güey Uy yo me desperté Y me lo comí güey Fuera de este Ahí estaba Y lo agarré Lo metí al microondas Que estaba ahí Y me valió Y le dije al servidor Vamos por el McDonald's Que en un McDonald's Ando bien jodido Le digo ¿Qué puede? ¿Qué malo puede pasar? Clean, clean Esto güey Es en Mesa güey Mesa Arizona Mesa Arizona carnal El pinche calorón Que hace ahí güey Pinche solazo De su puta madre Que siempre hace güey Pues salimos Salimos caminando Estaba cerquita Así como a una cuadra No güey El McDonald's Sí güey O sea pues como una cuadra Pero de fin Le digo ¿Qué puede pasar? Le digo ya Le digo ya lo que yo No pasó Un llovidor Nos pegó A la servidor Ganar Cuando llegamos al McDonald's Acá güey Miento güey No llegamos todavía güey Y empezó a llover güey No pues se nula Empezó a llover güey Y ya mientras nos veníamos Acercando más güey Pues empezó a caer granizo güey Empezó a granizar güey En Mesa güey Estaba unos vergazones Pues era tiempo de COVID El lobby del McDonald's No estaba abierto güey O sea no estaba abierto nada O sea nomás llegamos acá Y o sea como que pasamos Un poquito la pinche tormenta güey Del puto granizo Que nos estaba cayendo güey Pero o sea En Mesa güey Cómo te va a granizar güey O sea Ni al caso güey Sí era como ganarte la lotería Ese cuenta Y te apuesto que en ese pedacito Nomás sabe haber caído güey Neta güey Una mamá güey Pájate nos ves corriendo para atrás güey A la vez todo Con el pinche lomo todo mojado De bien culero güey Sin comida ni nada Y luego aparte Aparte de lo malo Que tuvimos que ir a Su tío no O sea los espaltillos Que me regaló el Diablito Ah aparte De este No te regaló ni virga güey Ojalá lo mire esta madre Tío eh tío Porque un saludazo Tío te quiero No señor Y ya se cuenta que Ya nos fuimos al carro güey O sea tardamos para ir Hasta el freeway A ir a poner la llanta Nos devolvimos güey Eso ya Veníamos ya bien tarde Y yo tenía que trabajar En la mañana ¿Te acuerdas? Veníamos bien tarde güey Pues en el En el traffic circle Aquí en Bisbe Nos paró una chota güey What the fuck Qué pedo Nos paró la chota Neta güey Neta güey Veníamos güey Todo el camino Un carón de perro Bien amargados güey Nos paró la policía Recordando güey Recordando a todas las mamás Que hayan pasado acá Y luego de la nada Nomás pum Unos tortazos güey Atrás güey Y a la verga Este güey se paró güey Yo te lo platicaba Desde mi punto de vista Porque yo sentí la muerte La neta No traemos luces Atrás güey Con el Toonfuse güey Ya te va güey Haz de cuenta que llegó acá Y lo pararon a este vato güey Y luego pues Antes en aquel tiempo Era bien acostumbrado Este vato pues Llevarse el cohete güey Llevarse el fierro para allá Pues iba fajado güey Por si acaso Que nunca sabe güey Por el trabajo que tiene este vato Lo que tú quieras Pues se llevaba el fierro ¿No? Y pues iba este vato Y ya no pararon güey Y no sé Este pendejo Estaba hablando con el chota güey Acá y luego no sé Si no puso el carro en parking güey A lo mejor del nervio Es lo que pasó güey Y haz de cuenta que el vato le dijo Ey a ver qué tal es ahí Que la verga Así como que O sea empezamos a quitar al pie del este O sea el pedal güey Lo quitó Y se empezó a mover la van güey Pues el vato güey Se puso la mano aquí así güey Ey a ver Pueblo güey Pueblo güey Sí Ay la vi un panchote güey Y el vato por la mano así Se metió unos balazos güey A la verga Tranquilación Neta güey Unos dos tonos más oscuros Que fuera el José Le hubieran metido unos balazos La neta güey Si me ponen la rodilla aquí güey Y me matan No güey neta Sí güey bien culero güey ¿Por qué tanta referencia? Discúlpame No estoy bien feo güey la neta Estuve Y hace cuenta Pues ya miré la van yo Que no tenía luces Dijo el vato If you guys can fix this The van has to stay here You guys can drive I'll say What the fuck Todavía güey Todavía encima de todo Me bajé güey No sé cómo chingado Le moví un botoncito Abajo del asiento Y prendieron las luces Ah dios Dije por fin Dije una luz en el camino Neta güey Me acuerdo que ese Llegamos aquí güey Contentos carnal güey Yo llegué güey Yo llegué aquí güey Yo tenía mi carrito parqueado Allá afuera del Calentura güey A la verga Y llegué güey a la verga Puse los pies en el suelo güey Que bueno Dije que ya Que ya llegamos Le dije la neta güey Pura sal güey Pura sal güey No algo Algo malo Estuve suave O sea O sea Ya te ocurre algo que te pasa güey Pero cuando te están pasando Todas esas mamadas Te quedas tú como que Pero por qué yo O sea Sí, sí güey Dije que ya no quiero ser Todo el guerrero güey O sea Pues sí Está bien He probably thought you were trafficking people Sí No, yo voy a mojarlo Stop resisting No, el bato Empezó el bato Que las manos donde las puedas ver Y que la verga Ya güey Pero me gritó güey Y yo güey No, en esa güey Y yo A ver, porque venía güey El cohete creo que estaba como entre medio Así como abajito de la consola güey Así Ahí estaba el fierro güey Todavía güey O sea, bien No, ese bato hubiera visto la pistola Y la neta no me mata güey Le hace unos tres hoyos Sí, imagínate Sí, güey No, güey Esa vez Calmado güey Death by cop ¿Qué tipo de cop fue? ¿El sheriff? Sí, creo que sí No, un estropeador Oh, no Un estropeador Sí Un estropeador Sí Saludos Un estropeador Sí, güey ¿Qué fue tu experiencia más peor Con fans O algo así ¿Qué fue tu experiencia más En el público con fans Ah, porque una vez me querían pegar a mí El esposo de la De la No se cuenta Nos contrató una señora Y en la noche Pues tú sabes Como te digo Hacemos ambiente Nosotros nos ponemos a tocar Y a bailar con todos Aquí salieron las chilas Ya, aquí salieron las chilas Sí, pues Y ya se cuenta A ver si no viene Ahí el podcast No, pero ni Pedo Es lo que hay Y ya nos pusimos a Pues estábamos bailando todos en bola Y llegó el El ex marido Pues ahí Que chico Trae Que anda bailando con mi vieja Que sabe qué Y no Pues ahí me querían pegar A la vez Ah, una vez Me querían sacar una pistola Tú no estabas Ah, no ¿Cómo no? El compa Rafa Y los mismos de Leigh Habas uno Y el Neta, mi respeto Para el trapero Es el único que se quedó ahí Porque el Josecito salió corriendo Todo culón Y el Rafa También se escondió No, señor Pues si la ves de los depas Con el Rucosar Acuérdate también Que nos sacaron un cohete ¿Cuándo, güey? Acuérdate que el vato Que... Oh, sí, sí Acuérdate también No, no me he acordado, güey No, ahí sí A cada rato La verga La gente se cree mal Y ya se acuerda que me dijo Que se hace correr el Serafín Y yo Pues no, no sé quién es No sé cuál es ¿Cómo que no te lo sabes? No, pues no sé Ya era en la noche Como el 4 in the morning Ya era, tú sabes After hours Y... Oh, porque quería sacar las pistolas O toda la gente Su familia se acercó Eh, cálmate a ver Y que sabe qué Entonces, nosotros Nos sacamos la mierda Y nos bajamos, güey Sí, esa mierda Fue mal, güey Yo creo que eso Solo dos veces No, mames La cámara parla Pss, pss 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 Nos volvemos Nos volvemos Chuki, chuki, bomba Chuki, 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 bomba 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 We're back Chuki, chuki, bomba Chuki, chuki, bomba La promoción Salgo por Rucosarra Que le cate el chuki, chuki Sí, el fan número uno La verdad We just needed a little break Sorry for the camera shutting out We'll get better gear soon One day we're gonna get a better camera All right We already got the mics And now just the camera The recorder too Hey, we're upgrading out here But slowly but surely We will get To that level To that level, yeah One day we're gonna have that multicam We're at this side Boom, right there Boom No, no, you guys You guys are out there We're planning on inviting All our old guests backs Like once we blow up God willing Hopefully we blow up Like we're planning on bringing All the old guests back Hell yeah Once we like Our bigger So it would be like You guys were here Before anyone knew us Basically So we're trying to like Give you guys Repay the favor Igual, igual Igual nosotros Si llegamos a pegar Nos también ya saben Hell yeah Nunca saben Nunca saben That's why we started Like the podcast too Cause I'm like Damn, like Douglas And AP Like they have like So many interesting people Hay un chingo Hay un chingo de talento Talented people Like either It's like drawing Or art Or like music Like you guys Si Or like anything I'm like Damn, there's too many people They're just like Their stories are not being heard Exactly Yeah And that's why I was like Man, I'm gonna start this podcast And And I'm just gonna invite people Just like People with different talents And see like What they're about You know And that's why I like That's why I started the podcast And You know I'm glad you guys are out here Cause you guys are like 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 amazing stories Like funny ass stories But like Can we say Yes Very committed No, they were telling us Off screen They were telling us good stories But sadly you guys can't hear them Because You will never hear them Yeah But No, like we were Again, we'd like to thank you guys Taking the time I know you guys are very busy Especially with work And then especially with music And everything So we do appreciate your time That's why we like to take these Podcasts very serious Because it's an investment on us too That you guys are spending time You guys could be making a song Or Like going out To perform Well, it's Monday So who knows But Yeah But you guys are taking the time Where you guys could have been Doing other things It's an investment on us And that's how we see it It's an investment So That's why we wanna take you guys serious And of course you guys have Very fun stories And we can have fun with it But we wanna take you guys seriously And give you guys that That like What is it called That step That step up I guess And I feel like we Will mutually benefit from it Again We'd like to thank you guys For taking the time Imagine if this blows up And that's all you hear Throughout the whole thing Okay, okay, okay So the viewers do not know The inside joke You guys got to tell us The inside joke Of the Chucky Chucky Boom, boom Bueno Tell us about it ¿Qué es tuyo? Well Hace qué? Como unos qué? Tres años Alrededor Yeah, it's like Three or four years Three or four years Back we got invited To this podcast Es de un dominicano Saludos ahí Para Chucky Chucky El vato de la neta Sí, sí Tiene videos musicales Es talentoso el vato No, produce muy bien Produce muy bien el vato Sí, güey La neta que sí Sí, produce muy bien Y la neta lo que es Simplemente He's really good La neta, la neta Simplemente con nosotros Fue el choque cultural Simplemente fue así como De que nosotros no estábamos O sea, pues no habíamos Interactado con gente De la República Dominicana Ningún así por el estilo Pues obviamente Pues lo agarras de ahora Pues uno es mexicano ¿Me entiendes? O sea, pues uno a todo Agarra de ahora Pues todo Todo se burla y la verga Pero no, igual O sea Ya llegó el Chucky Chucky Ya llegó Vamos a pausar Vamos a volver No, no, no No, no Nomás dile que silencio Ok 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 All right Keep it in one hondo Yeah Leave everything Oh, yeah Sí Pues entonces O sea, pues es Es eso más que nada O sea, pues uno Pues no está acostumbrado O sea, pues Chucky Chucky Bueno, pues Lo escuchas y lo agarras De cura Pues ¿Me entiendes? O sea No hay como que nombre Que te inspire mucha seriedad Tampoco Entonces pues de ahí De ahí sale Pues de aquellas que fuimos Y estuvo chilo Güey, la neta El vato se portó a toda madre Güey, nos atendió muy bien Güey, la neta El vato O sea, pues Siguraba curado Y todo Como dice Químico La neta Pues produce muy bien El vato También tiene Sus videos musicales También son vicarrieros Pues igual Entonces cuando vieron La entrevista Y como pues Ese es el lema De ese podcast Después de la entrevista Decía el vato que era todo Chucky Chucky Bambam Estamos aquí ¿Sabes qué? Y lo regresamos Y luego Chucky Chucky Bambam Para todo Entonces ya cuando íbamos a tocar Ahí vienen los Chucky Chucky Bambam Y ahí es la cura Pues de ahí De ahí sacó la cura Pero poner policía Malamente Ya mínimo Era por el No conocían Por el Chucky Chucky Bambam Básicamente Así fue Ok Quiero preguntar a ustedes ¿Qué es Ustedes Como un sueño Collab Con otro Artex Como un sueño Collab Con otra banda O lo que sea La neta A mí me gustaría mucho Si me invitara A tocar así Un grupo Así que a mí me gusta mucho Me gustaría mucho Con Daré y Castro El Daré y Castro O con Julián Mercado También Giovanni Cadena Esos tres Son mis tops Ahorita que me gustan mucho Los artistas Es más o menos El mismo estilo Y son ídolos Que siempre me han gustado A mí Yo creo que son más Así Ahorita Lo que me acuerdo Son muchos que me gustan Pero si me invitaron Un dueto a ellos La neta que Sí La neta que me Defeco aquí No Y pues ¿Qué te podría decir? No sé Pues a lo mejor Los míos suenan Como que un poquito Más Como que Fantasiosos No un poquito Más fantasiosos Porque aquí Mi compadre comentó Daré y Julián Y así Es un poquito Más real Porque aquí están En Cabor Lo que tú quieras Por allá No sé Para mí sí me gustaría Por ejemplo Como yo traigo otra Ona así Como un poquito Más Bueno o sea Pues a mí me gusta Mi O sea El regional mexicano Clásico Que son las rancheritas Y cosas así Por lo que tocamos Y así Pero pues a mí sí me gustaría Por ejemplo Colaborar con quien te gusta Con pinche Oscar Maidón O algo así Por el estilo O sea me entiendes Algo más Como más fantasioso Pues un poquito menos real Pero igual Pues estaría curado A ver Sí o sea Por ejemplo Ahorita si salieron Un dueto con Peso plumas De cuentas ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿No entiendes? Es el Es el del king ahorita Es el rey Entonces pues Como no ¿Me entiendes? Pero o sea Mi personal O sea Mi gusto Es eso Esos artistas O con Ed Muñoz También Ya güey Pero Qué verga Me preguntaron No me dieron No me dieron opciones Era respuesta libre Sí, sí Está bien güey Tranquilo Y ¿Tienes 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 Pensar Como Doin Sing En inglés O Doin Covers De En inglés Como Carin León Como Como Hace Covers De Otras Congas ¿Tienes ¿Tienes Pensar Que Si yo Compongo Canciones Así Muchos Me han Dijo Que Deberías Irte Por El Inglés Avientate Una Canción Romántica En Inglés Tipo Contra Así Que Tenga El Feeling Ese A La Mejor Y Por Ahí Es Pero Pues Desgraciadamente Estos Últimos Meses Pues He Tenido La El Trabajo Está Muy Saturado Lo Que Hago Como Trabajo De Noche Y En El Día Pues No No Me Alcanza Pues Últimamente Estaba Un Poco En Las Redes Se Puede Decir Parado Porque No Me Eso Eso También La De Have You Ever Seen The Rain Eso Pues La De Creedence Ajá Así A veces Cuando Hay Público Gringo Así Si No Nos Aventamos Entiendes Y Ya Como Que On The Road Again Life Is A Hard Si Nos Adaptamos A Lo Que A Lo Que nos Piden Más O Menos Pero Si Si Lo consideramos I Probably gonna Release Something This For Sure Tenemos Hacemos Que Hacemos Check It Check It We Probably Link And I I I Got Another Question Because You Were Talking About How You Adaptate To Your Crowd How Is Different Performing In Mexico And Like In Estados Unidos Like You Like How Is Different Performing In Those Two Are Is Es Es Simón Can An Si Muy Buena Pregunta Fíjate Que Es Bien Distinto Can Fíjate Por lo general Pues Obviamente Nosotros Tocamos En Phoenix Y O sea Producción Y así Pero Vamos Y tocamos Con gente Pues Que Es Pues Igual Mexicana También La gente De Douglas También Tocamos Aquí Pero Pues Últimamente Más Más Para allá Y O sea Para allá Carnal Este Es bien Distinto Así como Que la gente Aprecia un Poquito Más La música Bien Raro Entonces Te digo Aunque Debería Ser como No Público Porque Nos Contratan Igual Mexicanos Y así Si cambia Si es bien Distinto Así como El público Aquí en Agua Prieta O cuando Vamos así Como fuera Como que No aprecian Tanto Así como La música O como El ambiente O así Por el estilo Y allá Es un poquito A lo mejor Un poquito Más Como Apreciado Porque no hay Tanto Allá Pues Allá Lo que es Fiering Son así No hay tantos Así como Que grupos Que tengan Como el mismo Ambiente Pues por así Decirlo Entonces Si el recibimiento Si es diferente De la gente Si te tratan Distinto Aunque Pues debería ser Prácticamente lo mismo Si Si Hace cuenta Por ejemplo Aquí En Agua Prieta Si están Es como dice El dicho Pues cuando tú Eres así De aquí Como que Ah es Elfo O sea Whatever Y cuando viene Un grupo de afuera Siempre Oh mira Vienen un grupo De afuera Los tratan Diferentes Pues o sea Oh mira Está bien Es básicamente Si no es como Que algo de Nadie es profeta En su propia tierra No algo así O sea como que Tiene que ir Alguien de afuera Pues como que O sea que Algo que ya conocen Pero en realidad Pero a mí sí Me gusta mucho Tocar en México Por ejemplo Más así como Cuando vamos Para cumpas Así que vamos Para allá Para abajo Si está bien Machine La neta También la gente Muy bailadora Y todo así Bien Machine Ok Y luego Como que Estás diciendo Que te tratas Muy diferente ¿Hay alguna Como Struggle Porque A lota de Las personas De ahí 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 Bueno Como que Música Mexicana Y Y luego De ahí Hacer Eso I forgot My question My bad Ok So like How does it Change Because you guys Said that you guys Get treated differently When you're over there How so Indifference Like Is it because You guys are like A mexican band From Well Sonora Or is it just Because you guys Are out of town Si yo digo Que más Because we're out of town Si básicamente Más Yo digo Por el repertorio Que traemos De canciones Así como te digo De ambiente Y todo eso Porque Como ahorita La mayoría De los grupos Pues es Puro corridos Tumbados Así pues Y ya vas Uno con un concepto Diferente De De ambientar la fiesta Pues dice No pues sabes Que para mi fiesta Yo quiero un grupo Así Yo me imagino Que es así ¿No? En ese aspecto Por eso nos tratan Así diferente Porque Gracias a Dios La mayoría De las veces Siempre me han dicho No pues que Que machine Y nos vuelven A contratar Los mismos clientes No pues So That tells Something good About the band You know And Like I want to ask You guys Like What's one of Like Do you guys have Any inspiration Like from other bands That motivate you guys To like Keep on going Like It's like Right there You know Like To keep on going Because like One group I think of Is the Grupo Frontera Grupo Frontera How they just Like They're just like Six dudes Just Just chilling And then boom They freaking like They're on top Of the world right now So I'm like Is there any bands Out there That you guys Are like They can do And then You know We can do You know Yes How can I say I have a group So I'm a fan Like For example In Phoenix There's a group That's called Gente del Rancho That's where we Conocemos Al Tubero And Siempre Que yo Que yo Que lo Escuché Dije Quiero tocar Así A ese Nivel Me gusta Mucho El repertorio De ellos Que le escopeo Casi Todo Sin Sin raspar Muebles Pero O sea En buena onda Me gusta mucho El estilo Así Los cuates Sinaloa De ese Tipo Así De bandas Que Ya están Arriba Y Siempre me Inspiro Así En Las ganas Que le Echan Y Las canciones Nuevas Que están Sacando Más o Menos Así Esa fue una buena pregunta Gracias Y También Quiero preguntar ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita De toda mi vida Hijo de la chingada Porque Está muy Difícil La canción De las que yo compuse Se llama Me quieres de gato Esa es mi canción favorita Desde que empecé a tocar Y la compuse Y dije Ah Fue una de las canciones Que más Más le ha gustado Al público Así Desde cuando la he tocado Creo que esa Es mi canción favorita Tú J Pues podría ser Igual de Narcisista Que tú Y decir Que mi canción favorita Es una que yo compuse Pero no Pues yo siento Que varía mucho Por ejemplo Yo siento que no tengo Así como que una canción favorita Así como que De siempre De toda la vida Sino que siento que varía mucho Como en el género Que está escuchando O en el Como en el mood Que yo me sienta Pero si es una pregunta Muy difícil Y no tengo la respuesta No No sé si Serían muchas What What Kept you guys Like What gave you guys That motivation Of just being like Okay I can actually Do this Because a lot Of people say Like for example Us Like A lot of people Say Oh we should Start a podcast You know But Then like We actually That's true We actually Like Put it in Yeah A lot of people Like They start a podcast And I remember Zeke told us The other day It was like Like new podcasts Like they average Just seven episodes And then they Just Die off They die off Or like They just Never upload again Because it was like For whatever reason You know And We're above average So like In that situation A lot of people Like to start bands What made you guys Feel like Hey We actually Can do something With this You know Like What What was that First step Where you guys Were like You know We can actually Do something Yo digo que Cuando ya empezamos Que nos pagaron bien La primera tocada Así Que nos pagaron dinero Y aparte el gusto El gusto musical Tiene que Es lo principal Porque si te gusta Lo que haces Pues No es trabajo Sabes Yo siempre Que voy a tocar así Digo Ah que toda madre O sea No estoy pensando En el dinero Tampoco No estoy pensando Así como Bueno pues Si ayuda Pero así Hace cuenta Ah que machine Tengo una tocada Y eso te motiva Mucho a seguir Por ejemplo También Mucho tiene que ver Los group members Por ejemplo Que estén motivados Que te ayuden Hey sabes que Deberíamos hacer esto Diferente Que opinas Hey mira Nos vamos a poner Esta ropa Para que se vea Chingón El grupo Y así Entonces ya Entre todos Vas formando Una hermandad Pues que Para No vamos a hacerlo Mejor 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 Siempre Siempre estás pensando En mejorar Porque el momento Que por ejemplo Ya se acaba Yo digo Por ejemplo Este grupo mío Se acaba Cuando pues Como yo soy El que canta Y toca El riquito Pues ya Sigo yo Ya estuvo Ya me retiro Pues ya Ahí se acaba El grupo No como otro grupo Por ejemplo Grupo fronteras Y se sale un integrante They can just get another one And keep going Entonces sabes Pero por ejemplo Dios si se acaba El J Ya se acaba La de este Sabes como Pero la neta Yo pienso que Que voy a hacer esto Hasta donde se pueda Pues es Es un misterio Siempre Siempre Como yo siempre estoy buscando Que caiga una oportunidad O que salga algo Algo machino ¿Me entiendes? Y Pues siempre Nomás esperando Nomás Como te digo Seguir adelante Y no aguitarnos Si nos dicen algo Sabes que No valieron madre Este video Solo haz otro Y haz otro Hasta que podamos Hacernos ¿Sabes? Sí Porque esa pregunta De la próxima A mi próxima O sea ¿Qué ves En cinco años? En cinco años Pues primero que nada Dedicarme a la música Cien por ciento Porque es muy difícil Tener trabajo Y también Quieres ser músico Pues Porque Ya cuando La música es muy difícil Es muy difícil Como dices tú Te tienes que ir Para poder hacer algo Yo Que podamos hacer Algo más grande Tenemos que Vivir Y buscar oportunidades Y empezar a conocer A la gente Porque no es quien Sabes Como dice el dicho Así Yo digo Ojalá con el 4Dos Que pueda ya Salir del trabajo Y dedicarme cien por ciento A la música Y tirarme con todo Así me Así me Me miro Ojalá con el 4Dos ¿Y hay algún consejo Para 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 Músicos Músicos Si Están Si ¿Alguien Como consejo Que podías Dicen O ¿Alguien? Pues En la poca experiencia Bueno Pues Tenemos poca experiencia No comparado Pero La verdad Nomás Pues que no se agüiten Con los comentarios La gente bien Ojete O la gente Bien Y no valen Verga Y así O sea Tú sabes Es nomás Seguir adelante Y cuidar la borrachera Cuidar la peda Primero hacer el trabajo Y ya después Empegarte Porque hay mucho Mucho grupo Que tocan Y Y es un Hacen un desmadre pedo Lo hemos hecho No te voy a decir que no Muchas veces Pero pues De los errores De los errores Se aprende Entonces Primero es Es el trabajo Y si van a hacer algo Háganlo bien ¿Me entiendes? Si vas a hacer algo Háganlo bien Porque si vas a hacer algo Háganlo bien Porque si vas a hacer algo Quiero jugar tres horas Y ir a casa La gente Va a decir Cuando ir a casa Si estás ahí ¿Puedes jugar una hora? Sí Si vas a jugar una hora No importa si tienes Una enfermedad O si tienes Un estómago Tienes que poner Tu cara Y seguir ¿Sabes? Eso es lo que Mucha gente No se realiza Hoy en día Yo creo que Ese es mi consejo Para todos Los nuevos Que van empezando Más que le echen ganas Y si lo van a hacer Que lo hagan bien Es todo Y no te veas En los comentarios Sí No, sí Más que Más que ahorita Está de moda O sea Cuenta hacer de menos A la raza Ya ves que Están así los comentarios De que No, carnal Tapé los botes Y apagué el cerro Y la verga Guardé la bocina Y la verga Es la verga Esa madre No, no Puro para adelante La verga Y a quien le guste Le va a gustar Y que no que chingue Es un madre Y sí, así nomás Así Ok And I don't say I feel your guys It's like You guys You love this shit You know It's really like It's awesome to see Like in real life You know Because you either See someone that's like They're doing stuff And you meet them You talk to them And they're just like Eh, whatever And whenever you talk to someone Like Like you guys I'm like Damn I'm like Oh fuck I want to go do more stuff You know And I'm just like You know Thank you guys for being on Like for coming on the podcast You know And like I can definitely tell Like you guys Like you guys Love this shit You know No hell Oh yeah Sí Sí La neta que de ahí sale todo Comemos música Nosotros nos gusta mucho Y la neta pues No somos ni estudiados No somos nunca Como te digo Pues nosotros empezamos Yo agarraba Tutoriales del YouTube Aprender una roja Esa es la mejor Qué clase de guitarra y teoría Ni que era Estudiado Pero o sea Lo hacemos con En el YouTube Ahí sale todo La verdad Sí Todo lo que hacemos Lo hacemos de corazón La neta Y puro para adelante La neta Y a mí no me gusta Ser ojete Así con Tú sabes Con No, no, no Hazte para allá No O sea A mí me gusta ¿Sabes qué? Si me piden un consejo Darlo igual ¿Cómo le haces aquí? No pues así Lo que yo sé ¿Me entiendes? Porque yo sí He ido con otros músicos Oye compa ¿Cómo tú haces eso? Oh Quién sabe Bueno Más me sale Hacia los locos Ah ¿Y no? Sí 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 Pero No O sea Por lo poquito que sé Pues Si les ayuda Pues que bueno No And like To build off His point It's very refreshing Because like he said A lot of people Are just like Like a lot of people Are just talented And they're just like I'm just doing it Because I'm good at it I'm better than you Uh-huh It's a big ego thing Esa es la mentalidad Exacto And I feel like Yeah And I feel like That you guys Came from Not necessarily from nothing But like You guys had a passion for it You guys worked for it Because some people Are just born into that environment Where like Oh you're expected To play an instrument And then like You're just good at it Because you were around it But you guys Actually strived for it And I feel like That's very motivating for us Because we're not natural podcasters We're not natural speakers You guys are really good La neto Si La neto My team is just like film Like just making like I don't want to make Like porn Adult videos I got this man No and like No and like You guys are gonna find the link You guys are gonna find the link For the OnlyFans This is the casting couch And like for me Like I did a lot of competitions For speech Like speaking at competitions And doing all these presentations But this is very different Like I'm not naturally At like interviewing somebody And trying to ask questions Because it does take a lot of time On just trying to think And trying to be interesting To the other person And try to keep them Into the conversation Because I feel like We've all had conversations Or interviews Where they just talk And you're just like Yeah it's like a yes or no answer It's like that Or like you look at your phone And you're like Like you know There's no flow to it And I feel like For us We just had to work Basically our asses off Trying to match our flow And try to like Get our cadences down And understand when to go When not to go And that's why We find you guys refreshing Because you guys share The same ideas as we do That practice makes better And like what Kevin Durant said Hard work beats talent When talent fails to work hard You can be good At something naturally But if you don't put in The tools for it Exactly You can do it True And I think I think a perfect way To close off this episode Is to have them Is to have you guys You know Play any sample Like any Any song you guys want Or even like A new song you guys have Coming out You know Like a sample Just to show people Like you know What your music is These guys are legit Yeah You'll see Yeah Timor All right Jalo Jalo Yeah We'll give you guys The floor here We'll give you guys The floor Do any plugs Do any Anything you guys Want to do Before Anything else Yeah You guys can You guys can promote Anything you guys want Right now The floor is yours Okay Okay No pues ahí Para que nos siguen En TikTok En Facebook En YouTube JJ Es el grupo Intimidantes Ahí estamos subiendo Material Últimamente Poco pero Ya estamos Tenemos mucho material Grabado Este Vienen videos Quiero grabar videos Vienen otros Popurris De música Eh Pues ahí Síganos nomás Denos like Y síganos Ojalá que les siga Gustando la música Y Y la neta pues A ver Ojalá que se dé No pues igual Lo mismo Pues un saludazo Nomás para la gente Que nos apoya Y pues para Que no también Oye no hemos dicho Que te tenemos Banqueado a ti Que eso Es información Extraoficial Eso No ahorita Lo que no sabe Está banqueado Ahorita Está castigado Está castigado No ha tocado En buen rato Conmigo No castigamos Se pasó de verga Otra de las historias Que no se cuentan ¿No? Sí No 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 Tiene que ver la onda All right Let's get to it Chamboke Let's go for it Give him the floor Si, si No, por qué no ¿Por qué no tocas? Eh, punto Take this off How's it going to 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 Ya, 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 ya Ok, go for it. Esa no va a tocar. Esa no va a tocar. No, 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 no. Estoy aquí nomás Estoy aquí nomás Muy bien. Dos. Dos. Ya. Bien, ahora si le va, eh. Ahora empezamos de los nuevecitos que tenemos por acá. No lo hemos sacado todavía, pero pronto viene el video musical. Lo queremos grabar en San Carlos. Vamos a ver. ¡Novechiquita! 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 Bueno, para todos los que están viendo esto, puedes decir la talenta, puedes decir el esfuerzo, puedes decir la determinación. Ahí nos pusimos un poquito nerviosos, la letra y todo, pero hace rato que la grabamos, pues tenemos muchas que no la tocábamos, no la habían ensayado bien, pero ahí disculpen los errores, pero algo así va. Ahí por ahí. Algo así dice. Again, thank you for taking the time to be with us, thank you for playing your great song, it was very fire, especially watching it live, so that's very cool. Again, thank you for taking the time to be with us and now be with Chucky Chucky Bumbo. Ahora sí, muchas gracias, de la neta les queremos agradecer por estar en el espacio aquí, la neta, esperemos que les vae muy bien y la neta se la rifaron, la neta, y bienvenido. Gracias. Agradecí. Chingo de éxito, chingo de éxito, Cardano, la neta. Agradecí. And, hey, once we blow up, we're going to bring you guys back. Hell yeah. It's going to happen. It's going to happen. Espérense por la parte dos. Sí, va a pasar. Part two. More story times. 2.0. 2.0. All right. Later, guys. Have a good day. Good night. Bye. Bye. Thank you guys so much for watching, listening. We're on Spotify. They're on Spotify as well. Apple Music. Yeah. And we'll thank you guys so much for watching, and we'll see you guys later. Bye-bye. Chucky-chucky. Boom-boom. Bro, we're about to get copyrighted, bro.